Música La charla de grabar, volvemos a tomar Música 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 Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé De Vega, Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupé Alto Y los Mejías en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba government Que goza Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre onda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.